Ya digo, tiene un buildeo bastante... yo que sé, estricto, este personaje. Es el único punto malo que tiene, por lo demás. Dudo. ¿Qué tenemos en la botlane? Una Vayne y un Bardo. Venga, esto. Malphite no flash. ¿Está bien? ¿Ock? No sé qué ha pasado, pero vale, está bien. Mola. Es un personaje bastante siniestro, sobre todo esta frase. Es muy siniestra esa frase. No sé si lo habéis oído, pero dice Dos pájaros de un tiro. ¿Conoces a mis padres? Es como... Eh... ¿Ock? No sé, es muy triste esa frase. Realmente es una frase que no tiene mucho sentido, porque Galio fue fabricado, me parece, con sus flores. O sea, es un golem, realmente, una gargola golem. O sea, fue fabricado. No tiene padres, realmente. Creo. ¿Cómo no se refiere al inventor? Yo creo. Es que la gracia del escudo de Galio no solo es que le cura, sino que cuando lo tienes puesto en máximo rango te da como... No sé si es como 100 de armadura y 100 de resistencia mágica o algo así. Sí, no es coña. O sea, es como... ¿Hola? Bola y anda, ¿no? En el máximo rango. En primer rango ya es 30. O sea, trádeame. Que te va a salir bien. Pe, 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 pe. El primer rango ya pone 30. Le pongo a Lucien con 60 de armadura, ¿sabéis? Vamos a tradear. Vamos a jugar. Lo malo es que gasta bastante mana. Pero todo en la Q. Parece que no, pero... Se dio tanqueo de nivel 2. Que puto asco. Bueno. Guau, que va, que va, que va No sé a dónde coño ha entrado Lee Sin Hola, ni le he visto ¿Qué haces Lee Sin? Estás loco No tengo mana, eh En bajete Y Vayne está full No estoy fuera de mana Ahora mismo Ahora, otra vez La coñazo Hija de puta Mira que se lo he avisado No tengo mana, no puedo hacer nada En absoluto Ha venido a gankar ya dos veces Vale Nos campean Nos campean Que bonito es todo Pin, pin, pin Por cierto, no he saludado en esta partida ¿No? Ahora que lo estoy pensando No, da igual ¿Qué más da? Pi, 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 rin, pi, rin, pi Ahora me hago una penta con Galio ¿Os imagináis? Y justo digo No había saludado en esta partida No la subo No hay minion block, Edgardo Apenas No existe el minion block Bueno, como con la Q y la E no hago ni cosquillas Porque este personaje es así Bastante Vamos a subirnos el escudo Ya digo, es más útil Subir el escudo que subir cualquier otra cosa Uy Si hubiera tenido escudo El escudo afecta a las torres, eh, por cierto O sea, te mitiga los ataques de las torres también Es bastante absurdo Llega a un punto En el que, de hecho Te curas con los ataques de las torres Sí Galio es de los dos pocos personajes que puede hacerlo Pero no tenía escudo Lástima Pero bueno, se ha llevado una kill Lucian Así que es worth En parte Es su pórpora de carry Ya lo he dicho muchas veces Si consigues matar a Vayne Es worth Me está tanqueando yo la torre Así que Me hubiera salvado Pero me ha estampado contra la pared De hija de puta O sea, me iba a ir en ese momento Estamos un poco jodidos, ¿no? El myth Tiene pinta ¿Cómo estás perdiendo contra un Yasuo? No lo sé ¿Cuánto pongo de armadura ahora? A ver 60 Venga 100 El último nivel creo que es 100 Cuando le ponga 100 de armadura Tradeadle Venga Que encima si le tradeáis Me curo ¿Sabéis? Buena Muy buena Espera Espera No tengo guards Guarda la tu banda LOL Igual le hacéis daño Igual un día de estos le hacéis daño a Lucian Con mi escudo Que le pongo 60 de armadura Y se queda en 100 ¿Sabéis? O sea Igual le hacéis daño Oye Serio Que pesadito Y la hija de puta Flashea en ese momento ¿Really? Pues ya Es que tienen todos ulti ¿Sabéis? Y tal Y yo no Yo qué sé Todos con ulti aquí La peña es nivel 7 Y yo nivel 5 era O sea Cago en la puta Muy justo todo Vale Eh... Sí, mejor Con el escudo Puedo tanquear Pero no tengo nada Oye, Ari ¿Ya? Joder No puedo hacer nada ahí Sin mana soy muy inútil Es el problema de Galio Bueno, como todos los que usan mana ¿Sabéis? Sin mana no hace nada Pues así ¿Qué se le va a hacer? Vale Ya tenemos completado esto Podemos cambiar a esto Y ahora vamos a ir haciéndonos armadura De manera absurda Venga Vamos a empezar Mayor de espinas Algo cuanto haremos un ulti Y nos vamos a reír Ya veréis Aquí ya nos vamos a reír Porque vas solo Lucian Explícamelo Es la carga Pero yo que sé Te va a matar Bardo Mejor corras Que Bardo pega Que Bardo pega La gente se crea que no pega O algo así En los cojones Cuando tiene los bichitos No pega apenas Tienes que haber corrido Mucho, mucho, mucho Aunque te va a dar igual Porque Bardo atraviesa paredes Así que Realmente no tenías mucho sitio No hay minion block Rito No hay minion block Es una ilusión No hay minion block Es una ilusión Vamos a guardar por aquí Vamos a guardar por aquí Me parto Vienes ya Garen Dice Tengo TP ¿Puedes venir de una puta vez? Joder pavo Tengo TP Dice Ward ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿El desayuno de navidad? Mi tía en bicicleta No, yo creo que es un Ward Yo que sé Fíjate No me he puesto las gafas O algo Yo que sé No Es un Ward Joder pavo Tengo TP Has tardado en tirar el TP Medio minuto Por lo menos O sea Así Siendo Siendo generosos Medio minuto Joder Me encanta Que se te va Que se te va Que se te va Puta Es que no tengo mana Todo el rato Todo el rato No tengo mana Necesito la copa Al menos El grigal Aunque sea en toda edad O casi todo Sución que se te va De nuevo No, es 90 El armado de la residencia mágica Pensaba que era 100 Es que debería Sabéis Pero al mismo tiempo Necesito esto Es que no necesito Me quedo sin mana Todo el puto rato Así consigo algo de AP También de paso Yo que se Galios de los pocos personajes Que se curan con una torre Dime que otro personaje Se cura con los ataques De las torres Ahí me has pillado Igual alguno se me ocurre Pero si Yo que se Lucian Por favor O sea Ya Aunque has muerto Lucian Con el culo ¿Qué hacéis todos? Haciendo el imbécil Ay Dios Dejad de dar vueltas Ningún tipo de sentido Tranquila Si no te van a hacer daño O sea Conmigo al lado No se te va la pinza No se te va la pinza No se te va la pinza Joder en serio Pabos Venga Que coño O sea O sea O sea Que va de hacer un yuke A los tres Que vamos Lo habéis cagado Flipo ¿Algún otro personaje Se me ocurrirá Que se cure con los golpes De las torres Yo que sé A ver Estoy a pensarlo Voy a ir pensándolo No te creas Algunos se me ocurrirá Este también te está yukeando Como es la de la gana ¿Verdad? Dejad de liarla Que no doy abasto La virgen Que me la pelas Para eso sirve Galeon Me la pelas todo A otra torre fuera Dios Todavía no he podido tirar Un buen ulti O sea A pesar de que no dejan De meterse en líos Todo el puto rato Aún no he podido tirar Un buen ulti Vete Vete Filete Vete ya No me da para comprar nada Realmente Vale Lucian se carga a Vayne Eso es una buena señal Eso es muy buena señal Guay Arisu Por la siguiente No me parece que no va a haber más Gente Llevamos casi casi ya Bueno sin casi Llevamos dos horas y media Creo A ver Que mire un momento Sí Dos horas treinta y tres minutos No va a haber más ya Esta es la última Eh Tío ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Hasta allá coño Se han rendido Y ya está Doble de Galio así para terminar Porque me sale del nabo Bueno lo que digo Bueno lo que digo Galio es un buen support En realidad Ya digo No se juega porque Sí Ya digo Pero si Veis que El equipo enemigo está compuesto De mogollón de APs Pideos un Galio Que la risa va a ser fina O sea Lo que podéis pegar ahí O sea Es una puta risa Porque te buildeas todo Arbe de resistencia mágica Tienes Trescientos Cuatrocientos Y aún así tienes una barbaridad de AP También Y empiezas a pegar unas hostias Que no tienen ningún sentido Y no te hacen nada Y si te hacen un poquito que te hagan Encima te curan O sea que Ok Lo recomiendo Ya digo Así que esto es todo En esta partida Ya digo No sé si la subiré Porque como no había saludado al principio En fin Ya veremos Si la estáis viendo Es que la he subido Y ya está Lógica aplastante ¿Verdad? Eso es todo Queridos y algunos A disfrutar